Vamos a grabar pareja, vamos a bailar el mambo famoso Rijo para bailar Y este es el mambo, el mambo famoso Baila, goza, baila, goza Échale sabor Sabroso Y ahí llegó el Superman del Rubio Chima, Chani, Iván el Rubio Y toda la Doble S, doble S, doble S Y ahí llegó la Momoncito Canto Bale Palachina y Perle Pomón, Burbujas, Sakura Toma, la banda de Momon Spat Como va la Abuelo Che La manta Benzi Y toda la Doble S, doble S, doble S Vambo famoso Como se Y ahí Es Hierro Y así ¡Sabrosos! ¡Llegame a mis amados! ¡Fantas puse Pablo Richie! ¡Pablo Junior! ¡El elujo! ¡Y la luna! ¡Para mi guita el conejo desde el cielo! ¡Todo mi chico de San Matías con Coyota! ¡Siempre! ¡Puro famoso! ¡Pero famoso! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡Llegaron mis chicas poderosas! ¡Fántate! ¡Mi pequeña hermosa lupita! ¡Sabrosos! ¡Ay, esa la bandera poderosa! ¡Para mi guita la banda de Juanal! ¡Échale sabor! ¡Esta noche! ¡Mi carnaval con los niños del mar! ¡El ratón es mar! ¡Hitana! ¡El papa te ve! ¡Tambores! ¡Vienen los tambores! ¡Tambores! ¡Cumbia! ¡Pasa el palo! ¡Para la banda de Viaja Alejos! ¡Mi hermosa Marielis! ¡Samore, Gabi, Salmaní y el Danielín! ¡Andoelcín! ¡Cayoté! ¡Rei del Pomo! ¡Para Chino Yare Callejón Sonideri TV! ¡Mi chula Tania! ¡Alecín! ¡Y el bolito 06! ¡Para los! ¡Tóxicos! 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 ¡Los tóxicos del sabor! ¡Mi hermano Lozano! ¡La banda que viaja alejos siempre! ¡Puro famoso a la verdad! ¡Cumbia! ¡Pasa! ¡Suéltame el tambor! ¡Saa-saa-saa-saa-saa-saa-saa! ¡Sabroso! ¡Vadrá el Seres Pauli! ¡Ya nos acompaña Dave Esteves! ¡Grabá el de Dexer! ¡A salvo Dexer! ¡Órale DJ! Chicas poderosas, se mató Juan Alá Así Baila, goz Baila, goz Como el amor del famoso Pivo Y el Pibito Toda la banda de Coronado Goz Dice Esta noche para Amigo Eroski TV Pállame acá Que bonito saludo Tres colores tienen mi bandera Tres colores tienen mi rosario Ya llegaron carnalitos soñaderos Hasta que me muera con famoso nuestro barrio Llega el famoso Ya llegó el boleto de San Juan Angélica El Tigre Para su licor y para Evelyn Josecito Todo el banco famoso Ya nos acompaña la familia Córdoba Hasta Chihuahua Famos Baila Así Comence Ya llegó mi Javi TV Las camas poderosas Baila, goz Baila, goz Comence Para Pacheco Allá en el tronco Échale esa voz, a voz, a voz Pero el famoso Ya llegó el famoso Grañas Y mis tres amores El pequeño Yoska Vamos a morir en el de San Vicky Alanco Siempre de corazón Llegó la banda con famoso Toda la banda que está de moda La banda de Momospa ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Para Jala Bumba López 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 Aliso Famoso El famoso rubio Súper Manuel El chino López 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 Chicas López Boboncito Antichina La brejita Sacuta La burbuja La Vanessa La bombola Peque ¿Con quién? ¿Dónde se va? Para Jala Rodrígue Échale sabroso Cumbia Llegó Micheladas El diablo Micheladas El diablo Así Amor a Camila Quítale la cumbia Ya no se va a un baile con famoso El famoso Lombardi ¡Vamos a bailar! Esta noche Pásame el saludo Pabillas Eso Ahí está